Te voy a enseñar a sacar el eje cardíaco en un electrocardiograma de manera fácil, por medio de las perpendiculares. Lo único que tienes que saber es este gráfico de aquí. Le puedes tomar captura, tenerlo en tu celular. Este gráfico tiene una razón de ser que te lo explicaré en un próximo video para que lo saques por puro razonamiento y no tengas que memorizarlo, ¿ya? Muy bien, ¿qué tenemos que hacer para sacar el eje cardíaco? Tenemos que buscar el complejo QRS más isodifásico de estas derivaciones de D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF. ¿Cuál es el más isodifásico? Es decir, el que tanto la onda positiva como la onda negativa sean lo más parecido posible. A eso me refiero con isodifásico. En este caso, cumple este de aquí, ¿no es cierto? Porque la onda positiva y la negativa son lo más parecido posible. Acá la onda positiva es más que la negativa. Acá igual, la onda positiva es más que la negativa. Entonces, este es el más isodifásico. El segundo paso, buscar el perpendicular al isodifásico. ¿Cuál sería el perpendicular a D1, que es en donde está el isodifásico? ABF, ¿no es cierto? Entonces, este sería el perpendicular, ABF. Yo puedo decir que el eje cardíaco está en ABF, pero ahora no sé si está a menos 90 grados o a más 90 grados. ¿Cómo lo voy a saber? Porque aquí tengo que en menos 90 grados la onda va a estar negativa y en más 90 grados la onda va a estar positiva. ¿Y cómo está en mi derivación perpendicular? Está positiva. Entonces, trabajo con la onda positiva en ABF, que sería 90 grados. El eje cardíaco de este electrocardiograma es 90 grados.